Hola, estamos acá en los Estados Unidos dando una serie de conferencias con gente maravillosa. No te olvides de suscribirte para que te suene la campanita y recibas todas nuestras notificaciones. El miedo produce una ventaja. El miedo es la reacción de nuestro cuerpo y de nuestra mente frente a un posible peligro. Cuando hay un posible peligro real o imaginario, todo nuestro cuerpo se activa. ¿Para qué? Para armar un plan para enfrentar ese miedo. Esa es la ventaja del miedo. El miedo no debe paralizarnos, el miedo no debe hacer que huyamos, sino que nos sentemos a pensar, ¿qué puedo hacer para enfrentarlo? No hay que evitarlo, hay que enfrentarlo. Acá estamos en medio del viento. Entonces, todos los días proponete hacer tres pequeñas acciones que te acerquen un poquitito más hacia tu meta. Acordate que lo mínimo es lo máximo. Que no son los grandes cambios, son los pequeños cambios que pueden traer grandes resultados. Y frente a tu miedo, siempre pensar, ¿qué puedo hacer? Y eso chiquitito, esa acción, el poder de la acción, es lo que te va a ayudar a enfrentar inteligentemente aquel posible peligro. Desde Estados Unidos, para todos. Espero que les siga. Gracias. 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 Gracias.